Hola, ¿qué tal? Querida familia, bienvenidos a una cápsula más de los ministerios Palabra de Honor. Una cápsula que va a edificar tu vida porque hablamos la palabra de Dios y el día de hoy de hecho vamos a ver cómo la Biblia dice que la palabra de Dios te hace bien. Así es, es mejor que cualquier comida saludable pues la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Es una palabra que se cumple en tu vida. Y recuerda que estamos leyendo un calendario de lectura y de ahí sacamos estas porciones. Recuerda que puedes descargarlo totalmente gratuito para ti junto con mucho más material y de ahí puedes irte a todas las plataformas que tenemos para ti. Métete a la página oficial que es www.palabra de honor.org. De ahí puedes irte a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a SoundCloud, al blog, a todo lo que tenemos para ti que puedes disfrutar y descargar totalmente gratuito. Y di conmigo en este día, Señor, tu palabra me hace bien. Así es, tu palabra me hace bien y me bendice. Y quiero que vayas al libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 7. Y vamos a leer qué es lo que dice. Y comienza diciendo, ¿tú qué dices, casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Así es, la palabra de Dios está diciendo, hey, mi palabra te hace bien, camina rectamente en ella, ella te hace bien. ¿Y de qué forma te hace bien? Quiero que vayas al versículo 12 de este mismo capítulo y dice, de cierto, te juntaré todo. O Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Dios te va a reunir, dice, si estás lejos, yo te voy a traer hacia mí. Si estás desesperado, yo voy a traerte a mi presencia y te voy a dar paz y te voy a dar consuelo. La palabra de Dios te hace bien. Así es, tienes que buscar las promesas, tienes que buscar lo que él tiene preparado para ti, pues ciertamente te hace bien, porque su misericordia, su bien, te seguirán todos los días de tu vida. Él te hará bien porque él dice en su palabra que él ha pagado tus pecados y te ha hecho libre y hoy tienes dispuesto la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser perdonado. ¿De qué forma te hace bien? Bueno, bendiciéndote todos los días de tu vida. ¿De qué forma te hace bien? Dice que él es tu pastor y que nada te va a faltar. ¿De qué otra forma te hace bien? Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido y puedo seguir nombrando muchas más promesas para que sepas que la palabra de Dios te hace bien. Pues es medicina a tu cuerpo, él te trae salud, te trae este refrigerio que tú necesitas y él te está diciendo aún en esta misma promesa que él te va a traer junto a su presencia. Así que vamos a creer y vamos a orar esto juntos, familia. Di conmigo, Señor, yo sé que tu mano no se ha cortado, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo sigue obrando en mi vida. Yo sé en el nombre de Cristo Jesús que hoy puedo caminar en rectitud y tu palabra me hará bien todos los días de mi vida. Hoy sé que tú me estás buscando, Señor, y que tú me atraes, Señor, a mí y a mi familia, pues aún tu palabra dice que si creo en ti, toda mi casa será salva. Yo hoy creo en ti, hoy creo en ti, Jesús, hoy creo en tu sacrificio, hoy declaro que eres mi Señor, que eres mi salvador, ante cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Así que hoy recibo este bien que tu palabra me hace, hoy recibo tu misericordia, y hoy creo, Señor, que ciertamente tu bendición me enriquece. Hoy creo ciertamente que tú, mi Jesús, pagaste todos mis pecados, todas mis enfermedades, y llevaste todas mis dolencias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, es un tiempo para alegrarte, es un tiempo para disfrutar de la palabra y saber que ella te hace bien. No dejes de leer, no dejes de meditar con nosotros, y nos vemos el día de mañana en una cápsula más de palabra de honor. Dios los bendiga.